Juan Iván Mendoza Reyes, dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Oaxaca, acompañado de la esposa del senador Benjamín Robles Montoya, Maribel Martínez de Montoya, y simpatizantes de esta afiliación política, marcharon de las instalaciones de la Casa de Campaña del Partido Acción Nacional en Oaxaca, hacia las oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Oaxaca, para entregar su registro de plataforma política. Vamos a hacer el registro de nuestras plataformas políticas de gobierno, la legislativa y por supuesto la municipal, cumpliendo justamente con lo que mandatan nuestras leyes electorales y por supuesto, cuyo contenido tiene que ver con la propuesta que vamos a hacer a los ciudadanos oaxaqueños con miras al proceso electoral 2015-2016. Por supuesto, el de seguridad, el de crecimiento económico, social, transparencia y rendición de cuentas, políticas públicas, por supuesto, desarrollo sustentable, entonces son algunos ejes que encierran nuestras plataformas. Juan Iván Mendoza Reyes, dirigente estatal del PAN en Oaxaca, dijo que aún no define sus alianzas, pero que se encuentran abiertos a escuchar las diferentes propuestas. Quiero decir que van caminando, aunque lentamente confiamos en que pueda consolidarse la coalición con PRD y otros partidos. Respecto a los resultados de la gubernatura de Gavino Cue Montagudo, el dirigente estatal del PAN dijo que han tenido grandes logros, pero también hay muchos pendientes. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Carime Cruz.